Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta mañana pasando ya la última, la recta final del Summit. Me imagino que tendréis casi todos instalada la aplicación en los móviles, la app. Si os vais al inicio, hay una pestañita que pone votaciones en directo y en concreto la primera pregunta es la de nuestra mesa, la 2C. ¿Vale? Si os parece, igual hacemos la votación ahora. Al final os hemos planteado cinco líneas de trabajo que nos pueden hacer que Euskadi seamos un referente en adaptación al cambio climático. Y luego al final, después de la exposición, vemos si creemos que esas son las cinco mismas líneas o no, o son otras. ¿Estamos? Hay dos muy empatadas y ahora estamos variando. Bueno, os cuento. Los que lleváis desde el primer día en el Summit, yo creo que hemos ido viendo diversas acciones relacionadas con cambio climático y sobre todo con la parte de mitigación. Desde cómo hacemos planteamientos en la economía circular para reducir nuestras emisiones, cómo podemos modificar logísticas, movilidades, construcción. ¿De acuerdo? O sea, cómo tenemos diferentes drivers que nos pueden ayudar a reducir las emisiones que generan cambio climático. La sesión de hoy tiene dos enfoques diferenciales. Por una parte, vamos a hablar de adaptación al cambio climático. Yo creo que, además, esta semana hemos visto en prensa dos noticias relacionadas con la adaptación. Por ejemplo, Metro Bilbao, no sé si la habéis leído, los que sois de Vizcaya la habréis leído, ha identificado ya este año 11 zonas en sus vías donde ha reducido la velocidad de tránsito debido a las olas de calor. Con el cambio climático, esas olas de calor van a ser más frecuentes y de mayor intensidad, con lo cual van a tener que replantearse esas 11 tramos, cómo van a ser. O tendrán que implantar medidas de adaptación para que el metro siga funcionando con la frecuencia y la velocidad, con las mismas características de prestación de servicio. Y, por otra parte, los que vinisteis el primer día al Summit, muchos de nosotros llegamos tarde porque había habido un desprendimiento en la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, tenemos que la adaptación en sí es un reto para todos, no solo para las administraciones públicas, sino también para las empresas privadas. Y, por otra parte, yo creo que otro de los retos que tenemos en esta mesa es ver si somos capaces de identificar cómo podemos mejorar las técnicas, metodologías, herramientas para adaptarnos. La pregunta que os planteaba es que Euskadi queremos ser un referente en adaptación al cambio climático y habéis indicado el 42% que consideráis que lo más importante es buscar una colaboración pública o privada para desarrollar estas medidas. El 26% es hacer proyectos demostradores de gran potencia en Euskadi y que veamos la aplicación de estas medidas y un 15% hacer innovar, hacer tecnología de I+. Para hablar de todo eso, hoy tenemos una mesa en la que está presente Jorge Paz, es de Tecnalia, está Aitor Larrucia, que es del Ayuntamiento de Durango, Azucena, de Cream, Ana, de Asti y Daniel, de Previctia. Vamos a ver distintas aproximaciones a la adaptación, cómo se trabaja desde diferentes ámbitos, desde el mundo del conocimiento, desde el mundo de la administración, a aquellos que estáis aplicando, innovando y modelizando en diferentes áreas, como puede ser el ámbito marino o desde lo que es modelización pura y dura. Y sin más, bueno, primero eso, volver a agradeceros vuestra presencia y darle paso a Jorge, que nos va a explicar un poquito en qué momento estamos de la adaptación, qué elementos lo configuran y bueno, para que luego nos sirva para debatir y avanzar más en qué necesitamos innovar para mejorar nuestras tecnologías y metodologías de adaptación. Jorge. Muy bien, pues muchas gracias Mariluz, muchas gracias también a IOVE y a todos los organizadores. ¿Se me entiende bien? Sí, muy bien. Por permitirnos el presentar aquí cómo nos aproximamos nosotros a la adaptación y voy a intentar dar un panorama de las técnicas existentes y cómo, en cierta manera, se trabajan las mismas. Bien, como decía Mariluz, yo trabajo en Tecnalia, que es un centro de investigación aplicada y concretamente en una unidad que se centra en el reto de la adaptación al cambio climático. Lo primero que, bueno, este es el alcance de la presentación que voy a realizar. Primero es presentar de qué estamos hablando cuando hablamos de adaptación, aunque Mariluz ya lo he introducido perfectamente. Luego presentar cómo nos adaptamos, cómo nos enfrentamos al reto de la adaptación. Luego pasar a desplegar las soluciones que tenemos para hacer frente a la adaptación. Quería prestar una especial atención al sector privado, que va, digamos, en cierta manera entrando más y más en este mundo y explicar un poquito por qué algunos drivers que vemos que están facilitando esto y luego realizar una serie de reflexiones finales. Entonces, pues creo que la adaptación, como sabéis, es complementaria de la otra vertiente o la gran vertiente del cambio climático, que es la mitigación. Muchas veces cuando pensamos en cambio climático lo primero que pensamos es reducción de emisiones, cómo controlamos las emisiones. En las gráficas tenéis diferentes rutas hacia dónde podrían ir las emisiones globales y esto es lo que decimos que es el reto de la mitigación, que está muy relacionado desde luego con la circularidad. Pero si queremos controlar el sistema climático dentro de unos riesgos que no tengan unos impactos excesivos, tendremos que plantear una fuerte reducción de emisiones, como se ve en la imagen de su derecha. Y en función de qué medida, digamos, controlemos las emisiones y estabilicemos las concentraciones de gases de efecto invernadero en el planeta, pues nos haremos frente a diferentes impactos. En esta imagen los colores representan riesgos más o menos moderados y se ve que incluso entre los dos escenarios que se están manejando, cuando se habla del escenario este de 1,5 grados, 2 grados, intentar limitar el incremento global de temperatura en 1,5 y 2 grados, que serían las dos gráficas que están en las dos líneas que van por la parte inferior, incluso entre esos dos escenarios hay grandes diferencias en cuáles van a ser los impactos a los que vamos a tener que hacer frente en el futuro. Bueno, en cierta medida ya estamos haciendo frente. Les ponemos aquí algunos ejemplos como la disponibilidad de recurso hídrico, las olas de calor que citábamos anteriormente, o también en cierta medida se suele trabajar de una manera relativamente diferenciada, es una aproximación digamos un poquito diferente, si estamos hablando como de tendencias graduales, como la subida del nivel del mar, podría ser un ejemplo, el incremento moderado sucesivo de las temperaturas o de cambios bruscos. El cambio climático, aparte de estas tendencias de más 1,5 o más 2 grados, va a traer en cierta medida un incremento de estos fenómenos extremos y digamos que la aproximación es ligeramente diferente para ambos retos. El trabajar en adaptación al cambio climático yo creo que también tiene una parte muy relacionada con el reto de la circularidad, que es que nos enfrentamos al problema desde esta perspectiva de la intersección entre lo que es la sociedad, la economía, los retos ambientales y por supuesto lo que es el clima. En la imagen lo que se busca presentar es esto, el clima está cambiando, pero hay muchos retos ahora mismo que están cambiando, vamos a hacer un mundo más urbano, con más población, etc. Y por otro lado también en la parte de la izquierda les quería presentar el concepto de riesgo. En el mundo de la adaptación hablamos muchísimo de riesgo, lo usamos con bastante alegría, que es algo que asusta un poquito a las empresas cuando vas un poquito a hablar de ellas, porque hablar de riesgo en las empresas tiene una connotación más delicada, por decirlo así, nosotros lo utilizamos más frecuentemente y el riesgo nosotros lo concebimos como una combinación entre la amenaza que tienes frente a una determinada amenaza, un determinado impacto, tu vulnerabilidad y tu exposición. En la imagen se intenta también presentar estas interacciones que existen entre el cambio climático, los sistemas naturales y los sistemas humanos, por decirlo de alguna manera. Los sistemas naturales se les presta especial atención, todo el tema de soluciones basadas en las naturalezas es una muestra bastante eficiente y yo creo que durante la charla hablaremos bastante de cómo las soluciones basadas en vegetación, en introducción de agua en el medio urbano, etc., en este mundo están siendo aplicadas y con bastante éxito. El caso es que en base a los análisis realizados la adaptación no es sólo necesaria sino que es eficiente, hay múltiples análisis tanto a nivel macro como de actuaciones individuales que muestran que hay ciertas medidas que son eficientes desde un punto de vista puramente económico incluso, al analizarlas y es por eso por lo que desde Europa y desde prácticamente todas las administraciones se está apostando por esta alineación. Simplemente quería presentar muy rápidamente algunas iniciativas que impulsan la adaptación. He hablado de, antes he mostrado muchas gráficas del IPCC, que seguramente ustedes lo conocen, que es el panel internacional que estudia los efectos del cambio climático, cómo nos podemos adaptar hasta él. A nivel internacional también quería destacar esas siglas que vienen ahí, que es TCFD, que es una iniciativa acerca de cómo se reportan los riesgos climáticos por parte de las empresas y que en cierta manera está dando un poquito de empuje a lo que es la adaptación o el análisis por lo menos de los riesgos desde la perspectiva más empresarial. A nivel europeo contamos con ya la segunda estrategia de adaptación, una misión de adaptación que está impulsando que regiones y ciudades se adapten de manera acelerada y de manera, ahí hay unas palabras que dicen, inteligente, rápida, sistémica al cambio climático, es decir, abordando un cambio eficiente y en cierta manera rápido. También es interesante, por centrar un poco más en la parte empresarial, que a lo mejor es la que es menos conocida, la taxonomía de finanzas sostenibles o de qué actividades empresariales se pueden considerar sostenibles, hay una taxonomía europea y para considerar que tu proyecto es sostenible, en muchos de los requisitos se incluye el que hagas un análisis de riesgo, que veas cómo el cambio climático te va a impactar. También hay requisitos generalmente de emisiones, de control de emisiones, de otros impactos ambientales, pero esa taxonomía creemos que también está, en cierta manera, impulsando la adaptación desde la perspectiva empresarial y por pasar a ya un escenario más cercano, a nivel estatal contamos con el Plan Nacional de Adaptación, sus sucesivos programas, la Ley de Cambio Climático, que por citar dos ejemplos, le presta mucha atención al suelo y a la rehabilitación urbana y también incluye un requerimiento de reporte para ciertas empresas y en Euskadi está en plena tramitación la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y como decía Marilu, yo creo que es referente en todo lo que son políticas climáticas. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo hacemos frente a este reto de prepararnos frente al clima que nos viene? Bueno, que ya está cambiando. Seguramente si le preguntan a cualquiera que sea estudioso esto, no les va a presentar este gráfico. Lo que les va a decir es primero reúnanse con la persona a la que intentan ayudar, intenten detectar sus necesidades y luego preparen la estrategia acorde para ayudarle a tomar esas decisiones. Pero una vez que nos ponemos manos a la obra, básicamente lo que solemos hacer es trabajar con estos escenarios climáticos, esas gráficas que mostraba yo que tienen una cierta dispersión, una cierta amplitud y esto implica una serie de operaciones especializadas y de técnicas y yo creo que es bastante valioso y yo estoy bastante contento de ver en la mesa a una empresa como Prediccia, que yo creo que luego nos podrá explicar tal vez más o atender cualquier duda sobre todos estos temas. Luego se hace una modelización de impactos, como estos escenarios climáticos, las simulaciones climáticas generalmente no nos resuelven todas las dudas sobre cómo nos va a impactar el cambio climático, trabajan a un nivel más de gran escala y es necesario desarrollar otras series de modelos hidrológicos, de modelos de impacto que nos ayuden a ver cuál es en nuestra zona concreta o en nuestra área el impacto que cabe esperar ante estos escenarios climáticos. Luego se trabaja mucho en el análisis de vulnerabilidad y riesgo, como decía, el riesgo es un concepto macro que se utiliza mucho en la planificación de la adaptación. Que permite detectar dónde tienes que priorizar tus medidas. Luego habría una selección de las medidas, de cuáles serían las medidas de interés y esto implica en cierta medida un análisis de su eficacia. Hay que hacer una serie de simulaciones generalmente para ver cuál sería la eficacia de estas diferentes medidas. Y luego su calendarización y su planificación. El cambio climático tiene una componente que es que en las actividades no hay como que tomar todas las decisiones ahora todas de golpe. Como va a ser sucesivo, pues puede ser que tomemos medidas en años sucesivos. Y una aproximación que luego volveré a ella que se suele tomar es trabajar con rutas, posibles rutas de adaptación. La planificación territorial, que vamos a hablar yo creo bastante de ellas, es una herramienta fundamental para esto, es una herramienta potente. O sea que yo también soy feliz, me alegra el tener a representantes también de la administración local en este sentido, porque desde luego que el primer instrumento para hacer frente sería planificar muy bien las actividades de las ciudades. Y por supuesto hay una parte de diseño y desarrollo, implementación de soluciones, hay una parte de ingeniería. Una vez que ves cuáles son los impactos al cambio climático, pues tienes que tomar decisiones. Ahí en la imagen se muestra como el encauzamiento de ese cauce, pues tiene unas llanuras verdes, etc. Y hay unas soluciones de ingeniería que hay que tomar de decisión. Y también en la mesa está Crean, que yo creo que nos puede aportar un poco la visión de esta ingeniería y esta toma de decisiones. Por definir muy rápidamente las estrategias, en la izquierda se presenta casi una estrategia militar frente al reto del cambio climático. Puedes hacer o retirarte frente a la subida del mar, pues se podría decir, bueno, me retiro y también aunque te retires, tienes que decir hasta dónde te tienes que retirar o cómo te tienes que retirar. Puedo quedarme y resistir y tendría que, por ejemplo, en ese caso de la casa, subir la casa y también hay que decidir cuánto la subimos, cuál es lo que es eficiente, hasta dónde la llevamos. O puedo mantenerme, atrincherarme ahí frente al enemigo y crear un muro, que también tendremos que ver cuál es la manera más eficiente de crear ese muro. Últimamente se utiliza más la terminología a la derecha, que es igual, aguantarme en cierta manera, aguantar con los embates que me va dando el cambio climático, que ciertamente todos estamos diseñando continuamente nuestras actividades, asumiendo que en ciertos momentos se van a ver superados ciertos umbrales, ciertos impactos, pero eso lo llevamos haciendo toda la vida. Lo que va a hacer el cambio climático es cambiar la frecuencia y la intensidad con la cual vamos a tener que hacer frente a estos embates, hacer una adaptación incremental, que sería ir subiendo ese muro cada vez un poquito más, pero llega un momento en el cual el muro ya no se puede subir más o cuesta mucho dinero subirlo. Y por lo que se apostaba ahora últimamente desde la Unión Europea en esta misión de adaptación, es por una adaptación transformadora, que en el dibujito viene dibujado con casas que flotan, con introducción de verde en la ciudad, etc., pero se apuesta por una visión más macro, más integral, para hacer frente a la adaptación. ¿Medidas concretas? Hay muchísimas. Aquí quería citar solo algunos ejemplos. Defensas, tanques de inundaciones, defensas, como venía comentando, en forma de diques, barreras, tanques de tormentas, llanuras de inundación, etc., frente a olas de calor, pues materiales y mobiliario urbano adaptado, vegetación, introducción de verde en el medio urbano, introducción de agua, la propia estructura y volumetría de la ciudad para que permita el que no se acentúe el efecto isla de calor. Efectivamente, hay soluciones técnicas y de ingeniería muy abundantes para hacer frente a este reto. Y, como decía, en la imagen de la derecha, esas carreteritas lo que muestran es que generalmente se abordan desde la perspectiva de ruta de adaptación. Es decir, una vez que analizas cuáles son tus medidas de adaptación, se plantea como un calendario de posibles decisiones que voy a tener que ir tomando en el futuro cuando lleguen ciertos puntos de inflexión. Y puede que haya decisiones que lleguen en el momento en el que supera un determinado umbral o en el momento en el cual empiece a alcanzar un nivel de impacto que no puedo tolerar, etc. Muy importante el análisis de efectividad. Aquí simplemente es un ejemplo de los trabajos que realizamos, pues introduciendo vegetación en diferentes partes de la calle y del edificio, pues se puede evaluar cuál es el efecto sobre el confort, que son las barras que aparecen debajo, y tomar una decisión de cuál es la medida más eficiente para garantizar el confort en escenarios de cambio climático. Y bueno, pasando ya al siguiente bloque, pues insistir un poco en las medidas, que es el foco de la presentación, y citar algunos ejemplos, como ejemplo a lo mejor destacado que habría el de la ciudad de Rotterdam. Ahí arriba a la derecha tenemos un ejemplo de una medida, la de las más clásicas, de hormigón de toda la vida, de hacer un gran tanque de tormenta, pero en la parte de abajo verán que hay casas o edificios que flotan, una muy buena planificación de las llanuras de inundación de los ríos, con aprovechamientos múltiples, y en el parque, en las imágenes del parque, incluso que esas pistas de skate, en cierta manera, nos sirvan para hacer frente, nos protejan un poco de las inundaciones. Son solamente un ejemplo. Aquí también, por citar una referencia de actualidad, en este documento, que no se ve muy bien el enlace, pero bueno, es un manual reciente, pues también viene en un montón de... un catálogo de medidas muy amplio, pues frente a los diferentes retos, a las elevadas temperaturas, a la subida del nivel del mar, a las precipitaciones, inundaciones, etc. Y por poner ejemplos más cercanos, que también los hay muy buenos, pues esto es un estudio que realizamos en el cual una propuesta, digamos, de cómo se podría revisar el código técnico de la edificación para incluir en la consideración de cambio climático en lo que sería, digamos, en el propio diseño del edificio. Hay una corriente que es basar la adaptación, en la medida de lo posible, en estándares, en modificar los estándares que regulan las actividades. Prácticamente todo lo que hacemos y diseñamos está, en cierta medida, regulado por algún estándar. Hay un compromiso de ISO y de CEN, de a medida que se vayan revisando los estándares, ir haciéndolo con perspectiva de cambio climático. Eso se llama la Declaración de London. Igual se puede hacer en la normativa, digamos, no solamente en las normas técnicas, sino en la normativa, ir haciendo esa revisión con criterios de cambio climático. Y esto es una propuesta, pero diríamos que es una manera de introducir el cambio climático de manera normativa en una actividad tan importante como es la edificación. En todo caso, las medidas son a nivel multiescalar. Desde luego que en todas las etapas de la planificación se pueden introducir consideraciones de cambio climático. Aquí intentamos resumir en otro proyecto, en Acción Luz Radar, actuaciones que se desarrollaron en el sentido de revisión de ciertos planes de directrices de ordenación del territorio, de ciertos planes territoriales donde se introdujeron consideraciones de cambio climático. Y bueno, aunque tiene mucho texto la diapositiva, pues se ponen ejemplos de algunas consideraciones que se pueden realizar. Se pueden revisar los periodos de retorno que se consideran para calcular las áreas de inundación. Se pueden introducir medidas concretas como las que les presento en las imágenes. Por no hacerlo demasiado largo, no me extenderé. Y aquí también, digamos, como otra perspectiva, desde un poco desde el mundo más empresarial y más sectorial. Esto es un proyecto también financiado por IOVE a través del mecanismo Climatec, en el cual se hizo un análisis específico del sector energía, de cómo las diferentes infraestructuras del sector energía presentaban diferente riesgo, intentar identificar prioridades en cuanto a la hora de plantear medidas en el sector energético. Y también se ha aprovechado, en esta línea de trabajo, también se ha trabajado en el plan territorial sectorial de energías renovables, incluyendo consideraciones de cambio climático. Yo creo que son muy innovadoras. Como estaba diciendo, el diseño urbano es una herramienta fantástica para hacer frente a los impactos del cambio climático en las ciudades. Aquí, lo que les intento presentar es, las gráficas muestran en las horas centrales del día cómo se ve variado un índice que representa el confort frente a diferentes diseños de la ciudad y cómo, en la parte de su derecha, cómo la introducción de medidas basadas en la naturaleza mejora estos índices y hacen que la ciudad sea más habitable frente a las olas de calor. Y también hay una parte de gestión, no solo de la ciudad en su conjunto, sino de infraestructuras concretas, de análisis de impactos concretos en infraestructuras concretas. Como comentaba Mariluz antes, el ejemplo del metro, de qué tramos están más impactados, pues esto es otro proyecto, también financiado por el proyecto Climatez, en el cual se intentaban combinar todas las amenazas de inundación, pues de inundación costera, inundación pluvial, inundación fluvial, para detectar tramos de la red de transporte, de la red diaria, que presentan un mayor riesgo y unas mayores, por decirlo así, sería posible priorizar las intervenciones. Y como no me quiero extender mucho, sí que quería destacar el tema del sector privado, porque casi todo lo que estamos viendo, digamos que es planificación territorial, cae un poco en la esfera de lo público, pero el sector privado está prestando una creciente atención. Les quería hablar especialmente de este planteamiento del TCFD, en el cual, junto a los riesgos de transición, que es lo que sería, digamos, la mitigación. Hay unos riesgos porque el sistema energético tiene que cambiar, las fuentes de energía tienen que cambiar, y eso puede impactar a cualquier empresa, pero también se empieza a hablar de riesgos físicos, y se impone un análisis de escenarios y una decisión de cuál podría ser el impacto en una empresa, como podrían ser daños en tus propios bienes, daños en tu cadena de suministro, cambio en la oferta, en la demanda, o impacto en los procesos productivos. Nuestra experiencia cuando trabajamos con las empresas es que las empresas se sienten relativamente cómodos con su ámbito, digamos, con lo que pueden controlar de su cadena de valor, pero hay muchas partes de la cadena de valor, de la cadena de suministro, incluso de la imagen, etc., donde es más difícil controlarlo todo, y este tipo de análisis están adquiriendo, digamos, una creciente interés. Fundamentalmente se hacen de manera cualitativa, dan lugar a tablas como las que presentamos a la izquierda, todavía, aproximaciones de alto, medio, bajo, etc., pero también hay empresas que se están lanzando a cuantificar sus riesgos en términos económicos. Y ya concluyendo, quería citar un poco en qué medida este climate proofing, este concepto que presento en la pantalla, esta revisión de cómo el cambio climático puede impactar en mi ciclo de producto, pues poco a poco se va implantando. Yo creo que son dos mundos, la circularidad y la adaptación, que comparten muchas visiones, comparten esa visión estratégica a largo plazo, de mirar hacia el futuro toda la cadena de suministro, tal vez desde una manera más detallada, en lo que es un análisis de ciclo de vida, de mapear muy bien cuáles serían todas las etapas de tu ciclo de vida, pero cada vez la adaptación también va incorporando esa visión más de concebir toda la cadena de suministro, y cómo el cambio climático puede ir impactando en las diferentes etapas. Y bueno, pues como reflexiones finales, pues la potencial innovación, tanto en administraciones, yo quería destacar, como en los propios sectores productivos, la importancia de los instrumentos de planificación y políticas, la necesidad de conocimiento para la toma de decisiones público y privada, que eso implica una gran importancia en la generación de conocimiento para que los agentes tomen sus propias decisiones, el enfoque que se aborda fundamentalmente de esta palabra que he repetido tanto, que es el análisis de riesgo, y que como manejamos fundamentalmente modelos y escenarios, tenemos una cierta incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar en el futuro. Este concepto de climate proofing, que es demostrar que mi acción, mi producto, mi infraestructura es resiliente frente al cambio climático, que apuesta al final y al cabo, lo que viene a decir es que parece que es una apuesta por tomar medidas que son eficientes en un amplio abanico de posibles futuros, porque actualmente no sabemos cuál es el futuro al que nos vamos a tener que enfrentar. La existencia ya de técnicas, de productos, de soluciones de ingeniería que nos permiten adaptarnos, o sea, ya hay soluciones para hacer frente a este reto y hay muchas que están apareciendo, aparecen frecuentemente, por citar algunos ejemplos, barreras temporales frente a inundaciones, materiales que resisten las inundaciones, por citar algún ejemplo. Este creciente interés por parte del sector privado, yo creo que también debe ser un poco destacado. Existe, lógicamente, una deseable colaboración entre la esfera pública y la esfera privada y quería también destacar, por último, estas sinergias que yo encuentro, esta aproximación de lo que es la circularidad y esa visión de largo plazo e integral y la adaptación que, en cierta medida, también intenta dar esa visión integral de todas las... del cambio climático, pero también del cambio social, de todos los retos que tenemos, integrando todos esos escenarios para decidir cuáles serían las medidas más interesantes. Y, bueno, hay multitud de manuales, informes y guías, muchos de ellos desarrollados por IOVE, como pueden ver, ahí simplemente hemos destacado algunos y yo creo que con esto termino la presentación, que espero que os haya sido de ayuda para el debate. Es que, Ricardo. Igual, antes de empezar el debate, ¿tenéis alguien así alguna...? Podéis hacer las preguntas a través de la aplicación, pero yo creo que estamos en un entorno que nos permite, si tenéis así alguna pregunta antes de empezar con el debate. Vale. Como ha dicho Jorge, es muy importante la colaboración público-privada, ¿vale?, la toma de datos. Yo también aquí sí que quería mencionar que igual muchos de vosotros ya conocéis que dentro del Gobierno vasco estamos trabajando, yo creo que son todos los centros tecnológicos, en el Urban Clima 2050, que nos está permitiendo, bueno, pues de estas cositas que os he ido preguntando antes, es ir llevándolas haciendo proyectos demostradores, ir adquiriendo conocimiento, ¿no? Es una manera. ¿Creéis, Jorge, que tenemos, por ejemplo, has dicho, ¿no?, que necesitamos información, igual si la pasas a la de reflexiones, yo creo que es buena que la tengamos. Las administraciones necesitan tomar, las administraciones y las empresas privadas, necesitamos tomar decisiones basadas en información, ¿vale?, necesitamos saber qué va a pasar, voy a hacer un nuevo polígono industrial, ¿dónde lo coloco? Necesitamos esa información. ¿Crees, Jorge, que hay algún nicho en el que necesitemos más información? Por ejemplo, tenemos ya los escenarios de cambio climático, tenemos el Costa Góque, que nos da subida del nivel del mar. ¿Crees que hay ámbitos que todavía estamos a falta de más observación, más datos, que nos permitan esa toma, como decías, de decisiones fundamentadas? Bueno, yo creo que primero eso, destacar toda la información que está disponible, los escenarios que comentas de Climatec, todos los análisis que se han realizado concretamente aquí en el País Vasco para analizar diferentes amenazas o sectores. Yo creo que más que en la generación de información de base, ahora mismo se me ocurre más en el hacer el mejor uso de ella. No se me ocurre ahora mismo ninguna... La información climática siempre, o la información acerca de los impactos del cambio climático, prácticamente siempre que preguntas a alguien, siempre sería deseable mayor resolución, sería deseable conocer mejor las incertidumbres, siempre se puede mejorar, pero yo creo que es más el momento de empezar a intentar utilizar lo que sabemos y lo que tenemos que el pensar que no tenemos todavía toda la información y que eso nos detenga un poco en la acción. Ana, igual tú desde esa perspectiva más sectorial, que Ana es de Asti, viene del mundo del mar, por decirlo de alguna manera, ¿desde ese ámbito tenemos carencias de información o tenemos suficiente información? A ver, yo creo que hoy tenemos ya un montón de información sobre las tendencias generales, temperatura, nivel del mar, hay una mayor frecuencia de eventos extremos, pero bueno, como dices, desde el punto de vista científico y más técnico, y vista la complejidad del océano y de la zona cóstera, sí que veo necesario continuar a trabajar en esa línea de recoger el máximo de información posible. Entonces, es muy importante tener datos, pero tener series de datos suficientemente largas, datos que estén homogenizados, que se puedan utilizar. Claro, estamos mediendo muy bien las variables oceánicas de superficie, la temperatura, como he dicho, el nivel del mar. Hay mucha reflexión ahora sobre la acidificación del océano, el impacto que eso puede tener en los ecosistemas. Entonces, bueno, el pH es una de las variables que también se mide desde hace años, pero todavía necesitamos muchísima información. Para entender, o sea, para saber que hay un cambio, a lo mejor ya no, pero para entender qué efectos está teniendo y cuáles son las medidas de mitigación que tenemos que priorizar, según qué aspectos, yo creo que todavía es muy necesario. Pero, bueno, quiero decir que en Sky se tiene una red de observaciones que es muy, muy completa y con una de las series de datos más largas que existen en el Cantábrico. Azucena, y vosotros desde el punto igual, desde vista de ingeniería o de utilización, ¿estáis viendo que tenemos alguna carencia específica de datos? Pues, a mí, lo que me parece es que tenemos, como dice bien Jorge, también un lujo de información ahora mismo y más en Euskadi, que se ha avanzado muchísimo. A nivel de ingeniería, como luego ya tienes que entrar al detalle, tienes que entrar a lo que tienes realmente en el suelo, pues ese zoom que decías, no, baja más en escala, ¿no? Conocer las islas de calor a nivel de barrio, ¿no? ¿Dónde están? Ya no a municipio, ¿no? Pero, bueno, es seguir bajando, ¿no? Es seguir profundizando un poquito en lo que decíamos. Y luego, otro aspecto que yo creo que ese es un aspecto que tenemos que empezar y hay que hacer histórico es de monitorizar los experimentos. Tenemos que saber esas nuevas soluciones, cómo van a funcionar, porque además son soluciones que están en la naturaleza y la naturaleza, pues, tiene un entorno que no es un laboratorio, es desconocido y ahí tienes que pasar el tiempo para saber cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, hay que empezar a monitorear. Y, Aitor, vosotros a nivel local tenéis también carencias de información o tenéis más el paso a la acción, pero en el momento lo que es la parte de observación de toma de datos... Bueno, empezando porque un ayuntamiento es lo más cercano al ciudadano, por tanto, los ayuntamientos o las entidades locales somos pragmáticas, ya de por sí, por naturaleza, somos ejecutoras. para el tema de análisis, prospectiva, tenemos el apoyo del I+.D. Yo creo que en I+.D., en Euskadi estamos... No voy a decir sobraos, porque siempre hay que mejorar, ¿no? Pero tenemos cantidad de datos, cantidad de informes de vulnerabilidad. El primer informe de vulnerabilidad en Durango lo hicimos en el 2009. Ahora lo hemos actualizado. O sea, y tenemos datos... Tenemos normativa. Hace poco estaba en un foro y decía yo, pues tenemos datos, tenemos normativa, cada vez más normativa. En los últimos años es una exageración. La ley de cambio climático y ahora vamos a tener la de transición energética que se abre un nicho, sobre todo para los jóvenes, yo creo, en el sentido de nos va a exigir a los ayuntamientos a disponer todos de un plan de clima y energía. Y ahí las mayores medidas van a estar en la adaptación al cambio climático. Entonces, necesitamos, como decía Azucena, ya gente en la arena. Hemos hecho numerosos experimentos, pilotos, proyectos pilotos, muchos, pero esos proyectos pilotos ya hay que estandarizarlos. Hay que hacerlos ejecutables. Hay que... Tienen que disponer de sus certificados. Y lo que echamos en falta quizás los ayuntamientos es al sector privado. También cuando me invitasteis aquí, lo primero que hice fue ver un poco el panel. Investigación y desarrollo. Bien. Investigación y desarrollo. Bien. Una ingeniería que está trabajando a medio o largo plazo muchas veces. Se encuentra con el día a día luego. y el big data. Y el sector privado. Los ayuntamientos muchas veces gastamos mucho tiempo, mucha energía, nunca mejor dicho en estos tiempos, en elaborar pliegos, aquellos que estamos más avanzados en esto, en introducir medidas de adaptación al cambio climático. Las nuevas leyes nos exigen introducir contratación pública verde. y gastamos un montón de imaginación en ello. Los muy avanzados porque, claro, tenemos que ser avanzados. Y a la hora de la verdad licitamos y, ¡hosta! Una. Es que con SUDS, que conozca el funcionamiento de los SUDS, una constructora. Entonces, claro, la imagen que da la administración en esos casos cuando uno de los principios es la competencia y la libre concurrencia de todas las empresas, se ve frenada. Entonces, yo creo que en cuanto a datos estamos bien. Una cuestión que necesitamos los ayuntamientos y eso sí es un análisis, y eso la administración tiene que hacer un análisis profundo, sobre la organización interna. Si en los últimos 20 años la organización interna de los ayuntamientos ha cambiado sustancialmente o no en cuanto a recursos. Y ahí los jóvenes van a tener mucho que decir porque se abren nuevos nichos y yo creo que la administración necesita de esos nuevos jóvenes talentos, sobre todo, para la explotación de datos y para monitorizar las soluciones basadas en la naturaleza si realmente nos están funcionando a los municipios. Daniel, vosotros desde vuestra, desde ese Big Data, ¿estáis observando que hay falta en algún ámbito concreto de datos? Sí. Bueno, yo creo que, como se ha comentado, Euskadi parte de una muy buena situación y nosotros mirándolo desde una comunidad autónoma vecina desde Cantabria lo vemos con un poco de envidia, tanto de las redes de observación que tenéis, de la densidad de redes, como de las iniciativas que se han puesto para proporcionar escenarios de cambio climático de alta resolución. Nosotros trabajamos principalmente como proveedores de datos climáticos o de información climática adaptada y hemos trabajado con el sector privado, con las administraciones públicas y yo creo que hay que ser conscientes de que la gran dificultad ahora, como decía Jorge, es ayudar a utilizar la información que hay o ayudar a generar información más personalizada o más a medida que muchas veces es lo que necesita un ayuntamiento. si vamos a los portales de escenarios de cambio climático pues igual no encuentras exactamente esa variable de torrencialidad que nos ha pedido el Ayuntamiento de Alicante. Entonces, yo creo que es ahí donde tiene que estar el foco, no tanto el poner muchísima más información disponible sino poner servicios para ayudar a utilizar la información y ayudar a generar productos derivados que realmente son útiles y accionables porque muchas veces se ven estudios de adaptación que son maravillosos pero que parten de una información pues no del todo precisa o que no la usan de forma adecuada. Entonces, yo creo que hace falta sobre todo desarrollar servicios de consultoría para ayudar a los usuarios a utilizar correctamente la información que hay. Habéis comentado yo creo que más o menos todos, que más o menos en la parte de datos, bueno, hay algunas cosas que faltan, el tema de fondos marinos, también nos faltan yo creo que temas de viento, bueno, hay ámbitos que todavía falta información pero yo creo que habéis mencionado los cinco el tema de la monitorización y el seguimiento. ¿Existe nicho de mercado para generar, pues no sé, yo me acuerdo que estábamos haciendo un estudio y necesitábamos una batimetría y de repente nos íbamos a un millón de euros para una batimetría. Entonces, los recursos son escasos. ¿Existe todavía que hay nicho para nuevos desarrollos tecnológicos, para esta parte de monitorización, de seguimiento, porque datos más o menos andamos bien, la parte de monitorización y seguimiento, ¿cómo lo veis? ¿José? Bueno, a nosotros verdaderamente nos interesa bastante porque efectivamente como decimos, la adaptación tiene que movilizar muchos recursos y es bueno ir probando y viendo qué es lo que verdaderamente funciona y en qué medida funcionan esas medidas que yo en mi presentación he mostrado muchas simulaciones, pero hay que salir de ese mundo de la simulación y irse al terreno y ver si eso verdaderamente funciona. Y nosotros hemos, nos llama la atención pues todo el uso de monitoreo con otras técnicas, no ya digamos las estaciones meteorológicas oficiales por llamarlas, sino otra serie de técnicas más embebidas en la ciudad, en la trama urbana, de IOT, etcétera. Creemos que hay una oportunidad para en el mundo urbano en concreto que es donde nosotros nos centramos más. Ahí sí que parece que hay una demanda alineada con toda esta tendencia a la Smart City, IOT, etcétera. Azucena en las infraestructuras, el tema de seguimiento y monitorización debido al cambio climático se está implementando, si hay carencias, hay ahí también otra opción de innovar, de que nuestras empresas generen mercado, generemos conocimiento. Innovar es un campo que va a haber que realizar continuamente y más en esto que es incierto de lo que nos va a venir. Haciendo esta pregunta, la reflexión también que te lleva es buscando en lo que es búsqueda de nichos de mercado y búsqueda de nueva oferta que pueda haber interés dentro del mercado. Yo sí creo que en este sector de la construcción también, que bueno, ya ha pasado a bajar el suelo, que es el sector de la construcción, tenemos que meter también más tecnología que va por ese monitoreo, pero probable incluso a llegar a hacer soluciones, monitorear las soluciones pero incluso metiéndoles una inteligencia artificial para tener datos predictivos, pero ya como unos nichos de ir evolucionando en el tiempo, pues tienes que empezar con unos focos de corto pero poner unos focos de largo, entonces ahí ir metiendo más tecnología en ese monitoreo que te dé incluso predicción para planes, posibles planes de emergencia o posibles de otra forma, de otra manera. Daniel, y en vuestro ámbito, también esta parte de monitorización con el Big Data, ¿estáis viendo que hay demanda que estáis trabajando? Sí, sobre todo hay demanda de soluciones no tan costosas y que sean continuas en el tiempo. En el caso de la batimetría, por ejemplo, ahora hay muchos esfuerzos intentando reconstruir batimetrías a partir de satélite, de imágenes de satélite. Entonces sí, hay un margen muy grande todavía para la innovación. Yo para los que no sepáis de este ámbito, igual Ana, le dices lo que es una batimetría porque igual yo lo explico. Una batimetría es simplemente un relieve del fondo marino. Vale, tío, porque estamos hablando de batimetría y igual algunos no sois de este ámbito y no... Hombre, el relieve del fondo es bastante conocido a nivel global, pero lo que se suele necesitar son batimetrías de alta resolución para realmente poder adaptarlas a los estudios que se hacen en la costa de diques o efectos en puertos o estuarios. Y también estáis haciendo monitorización, seguimiento, veis que hay necesidades en este ámbito. Sí, sí, yo ahí el tema de la innovación sí que me parece clave para disminuir los costes, que toda la observación costera y oceánica es carísima, muy difícil de mantener, requiere mucho esfuerzo. Entonces, toda la innovación en sensórica autónoma, vehículos autónomos y soluciones inteligentes. Por ejemplo, en Asti llevamos mucho tiempo trabajando con videocámaras y su uso para la monitorización de la costa y de los efectos en costa cada vez es más requerido en muchos aspectos. Y bueno, un poco como comentaba antes, pues esa colaboración con otros ámbitos que no sean el científico es muy importante y de hecho Europa cada vez más en sus, ahora lo que llaman ahora el horizonte Europa, que es el marco de los grandes proyectos de investigación y desarrollo, nos hace ir a los centros públicos de la mano de empresas o de empresas entidades públicas para realmente que el diseño de las soluciones o de estos productos que necesitamos específicamente para atajar los temas de cambio climático vengan de mano también de esa colaboración, que estén realmente ajustados a lo que se necesita. O sea, que esa tendencia la estamos viendo y no es fácil para los científicos adaptarse, pero al mismo tiempo es verdad que también aprendemos muchísimo. Ana, desde el punto de vista de los centros tecnológicos, ¿cuáles son las demandas que estáis observando que os plantea la administración, la empresa privada en la adaptación? ¿Cuáles son las demandas de él? Pues bueno, a nivel europeo hay muchos calls ahora dedicados al tema, al tema de la mitigación, al tema de la previsión, también el entender los procesos, los impactos, pues vienen muchas demandas a nivel de mitigación de efectos en estructuras costeras o de previsión de efectos adversos vista a las tendencias, desde entidades portuarias o ayuntamientos, gobierno local. Azucena, ¿vosotros estáis teniendo demandas relacionadas a la adaptación al cambio climático? Es decir, cuando tenéis una nueva ingeniería, una nueva construcción, empleos públicos, empezamos a incorporar la adaptación al cambio climático o todavía estamos… Bueno, para mí hay dos sectores, el público, que igual estamos comentándolo aquí, y luego está el sector privado también, que nosotros también tenemos como cliente a ese sector privado. En el público, es cierto que esa compra pública verde cada vez está llevando a que se pidan más objetivos en esa línea. Yo he visto más oferta en urbanismo, en planamiento, si se ha llevado… Es normal, porque la escala va bajando. Tú empiezas con un planamiento y vas bajando a ese detalle, que es el proyecto constructivo, y se está llevando desde esa línea, desde esa compra pública verde. En el sector privado, en el sector privado hay un dato interesante también, que es desde los requerimientos de lo que decía Jorge antes, de qué riesgo me va a llevar en qué riesgo están mis activos ahora mismo, en un escenario climático o tal. Y eso lo hemos visto, lo estamos empezando a ver con algunos fondos, algunos fondos que tienen unos activos comerciales determinados y buscan, también por ellos mismos, porque quieren un sello certificado o BRIAM o determinado por su extenibilidad y les interesa, porque tiene que haber un interés económico o comercial aquí. Les interesa como interés económico o comercial estar posicionado con ese sello. Entonces, eso lo que hace es que tienen que analizar y ver sus activos en qué escenarios están y luego ya toman sus decisiones. Y muchas veces te pasa incluso con las redes de drenaje. Las redes de drenaje que tengas alrededor te provocan unas inundaciones bajo unos escenarios. Entonces, luego es donde pasas a ver qué medidas de adaptación le haces, si hay un interés y si los riesgos no son tales como para que él lo quiera o no lo quiera absorber. Pero son un poco los dos factores. Yo es que nos ha pasado en IOVE de hacernos planteamientos iguales en entidades financieras que van a financiar proyectos y dónde están financiando. Pues porque si voy a financiar un hotel en primera línea de playa igual me lo tengo que replantear. Entonces, bueno, también nos está pasando desde la administración que muchas veces que te vienen a preguntar y que nos ha planteado. Daniel, vosotros estáis teniendo, bueno, evidentemente en el sector que trabajáis estáis viendo... Yo también haría la diferenciación clara entre cómo se perciben los riesgos de cambio climático en el sector público y en el sector privado. Nosotros hace años, o sea, hace muchos años cuando trabajábamos con el sector privado muchas veces la motivación de hacer estudios era por decir que estaban considerando el cambio climático. Ahora eso ha cambiado. Ha cambiado y la percepción sobre todo es de oportunidad. hay muchos sectores que lo están percibiendo como una oportunidad el cambio climático para dirigir su negocio mejor que los competidores. Y de hecho, ahora, cuando hacemos estudios de cambio climático no podemos decir que estamos trabajando con ellos, nos hacen firmar confidencialidad precisamente por eso, porque lo ven como algo interesante. Muchas veces se acercan motivados por la regulación, que está siendo yo creo que el principal factor. la ley del clima, por ejemplo, se ha empujado a todo el sector financiero y asegurador a hacer estudios de adaptación al cambio climático, pero a partir de nuestra experiencia de lo que obliga la ley están interesándose para sacar partido, para definir su línea estratégica. Y entonces, yo creo que en los últimos cinco años ha cambiado mucho cómo acercarse a este tipo de problemas. Jorge, vosotros sois como centro de investigación, evidentemente tenéis demanda y fundamentalmente igual esa demanda viene más también desde el ámbito de la administración, pero la empresa privada también se está acercando para trabajar con vosotros el tema de la adaptación a demandaros, desarrollo de soluciones, o sea, un poco más en ese... Sí, sí, eso es parte de lo que quería destacar en la presentación, o sea, desde la propia valoración de los riesgos, que lo primero es medir, cuantificar sus riesgos, yo, hablando desde la... Nosotros particularmente tenemos muy buenas experiencias en el sector energético, por ejemplo, y también la perspectiva de a la hora de tomar una decisión y de invertir en una activo, etcétera, el evaluarlo con perspectiva de cambio climático afortunadamente se va haciendo. Quería destacar ahí incluso que, aunque parezca que esto es relativamente novedoso, incluso nos hemos encontrado proyectos que ya fueron evaluados en su día y que nos ha tocado reevaluar al cabo de unos años. Y ahí también, en línea con lo que comentaba Daniel, creo que afortunadamente el cómo lo vamos haciendo se va mejorando y hay un interés por hacerlo porque ves que ahora mismo lo que en un momento se dijo no es por criticar a nadie, ahora se puede decir con otras técnicas o con otros instrumentos y se va avanzando hacia una mejora, yo creo, de las aproximaciones y una mejora a la ayuda a la toma de decisiones. Y vosotros ahora desde el ámbito de la administración editor, ¿qué estáis pidiendo al sector privado? Que está una parte de conocimiento, pero antes has comentado lo de la SUD, que es acá y SUD no hay, pedimos hormigones permeables y no hay, pedimos, estaba diciendo antes Jorge, mobiliario. Bien, sí, vas bien, vas bien. Muy bien, vas bien. Pedimos, mira, una cosa que pedimos o estamos viendo necesario es estandarizar las soluciones. O sea, las soluciones de adaptación estandarizarlas de alguna forma, hacer un catálogo. Yendo al territorio, Euskadi son tres zonas climáticas y tenemos dos entornos, el urbano y el rural. El rural, como he oído esta mañana, mejor no tocarlo. Y si es tocarlo, muy poquito. Entonces, cuando estamos hablando de adaptación, estamos hablando de entornos urbanos. ¿De qué estamos hablando? De transformar la ciudad. Básicamente estamos hablando de transformarlo ya transformado. Entonces, necesitamos soluciones ya testadas. Yo creo que hay mucha experiencia sobre eso, sobre proyectos piloto. Un catálogo estandarizado. Es lo que estamos pidiendo en los ayuntamientos. Esto lo hemos hablado en diferentes foros. Y es lo que más estamos pidiendo. ¿Qué pasa? Que, de momento, el sector privado efectivamente se está preocupando, y gracias a las últimas normativas de sus activos, pero tiene que haber una mayor, todavía mayor, colaboración público-privada. Tenemos que ir de la mano. Hay veces que tengo la sensación de que la administración y el sector privado vamos con el mismo objetivo, en dos líneas paralelas, y siempre mi miedo es que no nos juntemos en el infinito. Nos tenemos que juntar mucho antes. Estamos en cambio climático, estamos con leyes que nos están abordando a tomar medidas ya. Entonces, son las que más. Problemáticas en la arena, lo que tú me preguntas un poco, pues tenemos áridos reciclados, por ejemplo. En áridos reciclados hace ya años que los estamos utilizando, tiene sus problemáticas de granulometría que hay que utilizar, sobre todo en pavimento, no como subbase, sino ya en pavimento, como hormigonado también, utilizarlo. Tenemos problemas ahí. Veo nicho de mercado, por ejemplo, yo vengo de una zona y en Euskadi también hay muchas zonas así, de siderurgia y fundición. El aprovechamiento de arenas de fundición, escorias, siderúrgicas para obra pública. Hay poca experiencia, tenemos algunas experiencias nosotros con proyectos pilotos de adoquín, etcétera, o hormigón reciclado también, pero que cuesta mucho, está costando mucho. No hay suficiente oferta para demanda que requiera ahora mismo los municipios, la obra pública. Podemos ir a nichos de mercado como la red de abastecimiento de agua, la modelización, el monitoreo constante para sectorizar y gestionar y controlar todas las pérdidas de agua que tenemos. La permeabilización de suelos mediante suds, etcétera. Ahora mismo la oferta de suds siendo una medida que nos ayuda mucho a los ayuntamientos en cuanto a mapas de inundabilidad, la oferta es muy escasa. Ahora mismo algunos ayuntamientos hemos empezado a meterlos en los proyectos de urbanización como medida obligatoria ya de adaptación al cambio climático en obra pública y a los promotores les resulta algo muy novedoso. tan novedoso que se lanzan a la piscina sin conocer ni el mercado que hay sobre ello ni nada y les tenemos que estar orientando hacia ello. Entonces, son algunos nichos de mercado que vemos en los ayuntamientos que a futuro tienen que darnos solución. Y un poco a lo que está diciendo Aitor Jorge. O sea, estamos en el tema de la suds, sabemos que hay suds, ¿qué pasa? ¿Que esos ofertantes no saben o no tenemos realmente soluciones a esas demandas? Bueno, yo iría más, mira, antes a la mañana le he escuchado a Ander algo así, lo he apuntado además, ¿dónde están en la oportunidad de negocio? Sí. Es decir, las oportunidades de negocios suelen surgir generalmente en estos fondos europeos donde un I más D con una empresa privada y una administración pública colaboramos y sale una solución. Y ahí están los que están, que no son muchos, desgraciadamente, de momento. Entonces, pasan estos cinco años, sale la legislación nueva y obligado cumplimiento. Y ahí... Y nos vamos a Australia a comprarlo. Eso es. Y nos vamos a Australia a comprarlo, efectivamente. Efectivamente. Es así, Jorge, vosotros también esa percepción que tenéis o realmente es que no somos capaces de transmitirle al mercado que tienen que innovar ahí. No ven esa oportunidad. Va a pasar dentro que vamos a llegar dentro de cinco años y no hemos generado esa demanda y nos vamos a tener que ir a Australia a seguir comprando la Sud. Bueno, yo justo en el mercado de Sud no puedo aportar mucho. o en otros ámbitos. te quiero decir que nos hemos centrado a la Sud, pero puede ser por lo que hemos dicho antes, o sea, de toma de datos, de monitorización. O sea, yo un poco preparando la sesión de hoy empiezas a ver y la gente que realmente ha hecho inversiones fuertes en adaptación, lo que luego más fuerte mantiene es todo el tema del monitoreo por esas rutas de adaptación que has dicho, ¿no? Es decir, ponemos una solución pero hay que ver porque es que esto es a 50 años. Entonces, hay que ver cómo evoluciona, que igual hemos pensado que era suficiente y igual realmente no es, ¿no? Entonces, el mercado está dando respuesta a estas demandas, no el del conocimiento, que sé que sí, sé que si no, o sea, tenemos un, mucho conocimiento en un escadio, en unos centros muy formados, pero lo que es el mercado privado o está dando solución o todavía... nosotros lo que sí que detectamos es sobre todo la demanda de estandarización. O sea, eso lo vemos en... y hay esfuerzos de estandarización en temas de NBS, por ejemplo, esfuerzos nacionales de tejados verdes y nosotros estamos trabajando bastante desde el tema de como, digamos, como camino de aproximación a la estandarización, intentándonos implicar en diferentes grupos y digamos que, no sé, igual que existe la estandarización para muchas cosas, parece que es un instrumento que sí que puede ayudar a la licitación y al despliegue masivo de las soluciones de adaptación. Nosotros ahora mismo particularmente le damos una especial relevancia. ¿Acasina, vosotros? Pues yo creo que se ha dicho algo muy interesante que es la estandarización. Todas estas medidas de tanto las basadas en la naturaleza como los SUS, como si tienes una oportunidad de hacer producto, ¿vale? Estoy de acuerdo también ya. ¿Qué ocurre? Que también detrás de todo eso, cuando se hace un proyecto y tienes ya unos materiales, pues pones los materiales, los SUS o diseñas y colocas ese tipo de soluciones, hay un, bueno, pues el redactor, incluso hay una serie de responsabilidades que son civiles y son penales también. O sea, y si este tipo de medidas no las tenemos testeadas, no están estandarizadas, bueno, pues puede haber unos daños, puede haber unos daños civiles o puede haber unos daños humanos en algún caso. Entonces, a mí, antes comentaba con la doctora antes de entrar aquí que una de las cosas que yo creo que las ingenieras estamos en ese camino de adaptación y de transformación, pero culturalmente, culturalmente, los que estamos, que bueno, ya tenemos unos añitos y venimos de una cultura más del hormigón porque es así y tenemos que cambiar esas ciudades sostenibles, culturalmente, bueno, pues tenemos que cambiar pero nos va a costar y cuando a una persona le dices, no, mira, esto tiene una solución y vas a poner aquí una escollera que sabes que aguanta porque sabes que tienes un histórico de no sé cuántos años y sabes que eso te va a aguantar y dices, joder, quiero apostar porque tenemos que apostar se acaba el tiempo lo que dices, vale, quiero apostar por una solución de esta otra tipología y dices, bueno, pero la mochila es tuya, la responsabilidad es tuya, pues igual también el marco legal, o sea, ese código civil que hay, nos lo tenemos igual que una ley de cambio climático, todo ese código que va en torno a las responsabilidades tenemos que ponerlo encima de la mesa y para mí también es algo que hay que poner ya para que la cultura sabes, que vaya cambiando mucho más rápidamente. De hecho, hay una pregunta dentro del foro que si tenemos análisis de riesgo de eventos extremos sobre infraestructuras ambientales en general y vertederos en particular, ¿no? Y deciros, bueno, pues que en Euskadi hemos hecho un análisis de eventos extremos pero se ha centrado sobre todo en tema de costa. Ahora dentro del Urban Clima 2050 estamos trabajando una parte que es, bueno, pues como algo relacionado que podría tener todo el tema de deslizamientos. Entonces, bueno, pues poco a poco estamos incorporando esa información y la estamos poniendo a disposición que habrá que mejorar para que luego podáis utilizarla, pero estamos trabajando. Yo creo que en eventos extremos nosotros por lo menos en lo que hemos trabajado y yo no sé igual si alguno de vosotros conocéis que se esté trabajando algo más en ese ámbito. Hay mucha menos información sobre eventos extremos que sobre medias y es un poco con el mensaje que decía antes que la adaptación se suele hacer muy local y el clima cambia mucho. Entonces, es la petición más habitual al menos que nosotros recibimos. Estos portales de datos climáticos están muy bien, pero... Sí, que has comentado antes lo de Alicante, ¿no? Que también, que es esa... Sí, bueno, pues son índices que le afectan al Mediterráneo pero no al Cantábrico. Sí, sí, pero bueno. Entonces, vamos, las metodologías para generarse información están ahí. Entonces, eso yo creo que es el mensaje que hay que transmitir a veces. Puede que no esté, pero se puede obtener. Luego también nos preguntan que si puede usarse más información derivada de imágenes de satélite de bajo coste para aplicarlos en la adaptación a los ayuntamientos. No sé cómo lo veis. Igual, Jorge, que está... Nosotros sí que le estamos dando atención a este tema y por ejemplo en el tema de zonas de potencia de introducción de NBS, etcétera, pues parece que presenta un potencial. Detección de tejados que pueden ser tejados verdes, etcétera. O sea, la observación terrestre es una herramienta interesantísima para la adaptación. lo que sepaís que, y me corriges, Jorge, que Europa tiene el Copernicus que se está utilizando para esta información y que tenemos algunos de nuestros centros de conocimiento trabajando mucho en este tema y además siendo referentes. Entonces, estamos relativamente como Euskadi bien situados. y ya casi por ir terminando, ¿cómo podemos crear una cadena de valor? Esto ya son opiniones, más reflexión. ¿Cómo podemos crear una cadena de valor que nos dé solución a esto? Hemos dicho que necesitamos en algunos casos más medidas, necesitamos bajarlo más a entornos concretos, necesitamos estandarizar que tengamos que podemos aplicar estas NBS en esta situación. Gente que nos genere NBS, al final somos todos una cadena. ¿Hay alguna medida de estas que dirías mira, vamos a hacer esto para generar esa cadena de valor, para tener todo completado? ¿Veis alguna acción de estas así que dices mira, yo haría como Jorge, haría esto porque creo que realmente y pensando todos en Euskadi en generar y ser una región referente no solo que estemos adaptados sino que ofertemos soluciones de adaptación al resto. Sí, la verdad es que bueno, a lo mejor casi tenemos aquí una cadena de valor porque tenemos una parte de la demanda, tenemos una parte del proceso del inicio del análisis de los datos de las soluciones en ingeniería y no sé, la verdad es que es una pregunta muy interesante de cómo nos podríamos organizar para que esto fuera un punto fuerte de Euskadi y de todo. A mí me ha llamado mucho la atención la intervención desde la perspectiva de la ingeniería del estándar como una oportunidad pero también a veces como un freno, el decir mira al final oye si yo me dice el estándar que puedo utilizar mis series históricas mis datos históricos mis técnicas históricas pues estás metiendo en un escenario incómodo por decirlo de alguna manera muy innovador muy bonito que todos lo entendemos los ingenieros llevan toda su vida gestionando incertidumbres y tomando decisiones en escenarios de incertidumbre ahora esto es una incertidumbre más pero lo saben lo saben hacer fantásticamente me ha llamado la atención eso porque claro yo a lo mejor lo veo desde la parte de voy a innovar voy a lanzar ideas nuevas pero cuando llegamos al final sí que veo que no sé por qué pero cuesta que hay mucha reticencia técnica hay una reticencia técnica sí pero eso Jorge en todo cambio siempre hay una reticencia da igual vamos a mover la silla esta de aquí a allí y vas a tener una queja da igual es cuestión de tiempo lo importante es que esa estandarización la tengamos certificada lo importante es que esa estandarización esté dentro de normativa y las reticencias pues bueno ya se irán eliminando con normativa ya se irán eliminando lo que no podemos es bajo un proyecto piloto de 200 metros cuadrados da igual lo que sea pues a partir de ahí venga esto a partir de ahora vamos a meter en 10.000 metros cuadrados ahí ya empiezan las reticencias entonces pedimos estandarización pero certificado por lo menos los ayuntamientos sí, sí yo en esa línea que comentaba Jorge de la cooperación de esta mesa redonda y un poco los que somos voy a ayer leía un artículo en el que entrevistaban a a Pepe Mújica este que fue el expresidente de Uruguay y hablaba además pues de de la cumbre del cambio climático que ha habido ahora ¿no? un poco me mostraba su enfado su enfado pero es que luego luego lo ligo porque me pareció muy interesante he mostrado un poquito su enfado por la falta de cooperación política en las líneas porque al final lo decía Héctor antes es un único objetivo ¿no? que además nos está achuchando cada vez más nos achucha y no nos ponemos las pilas y no llegamos ¿no? un objetivo que además son escenarios que ya estamos viendo hemos tenido un verano de más sequía de lo habitual o sea que ya están aquí que ya no es un tema científico de hace 20 años que nos decían y a veces te lo creías o no te lo creías ¿no? podías ser más escéptico ¿no? y en cambio pues no hay una cooperación política ¿no? pues es que aquí tiene que ser igual es que esto es un tema que es para todos es para un interés de la sociedad global además es un interés bueno público pero de la sociedad para todos y tiene que haber una cooperación y cuando se ponga bueno tú lo veas como ahora yo digo como es un cambio y tenemos que hacer ese cambio cuanto antes posible y tenemos que cambiar culturalmente cuanto antes posible para que esas soluciones se prueben se testeen estarán en normativas todos nos los creamos y todos avancemos en eso ¿no? y la cooperación porque luego ahora falta centros tecnológicos y tendrás que monitorear y tendrás que saber qué es lo que ocurre en todo entonces ahí hace falta cooperación y colaboración de todos que es un poco lo que venía a decir ¿Dala? Sí en línea con él estoy totalmente de acuerdo y pues quizá buscar más más fórums como este para el intercambio ¿Dani? Sí, totalmente de acuerdo está claro que es un problema global y hace falta cooperación y yo creo que la idea que se ha comentado antes de desarrollar demostradores que involucren a diferentes actores es muy interesante que en otros programas por ejemplo a nivel europeo en Copernicus era un formato de proyecto que se promovía mucho y yo creo que es muy interesante y desde la administración podéis empujar un poco en ese sentido si tuvieses que soñar dime un proyecto emblemático de estos que dices Leche vamos a hacer esto para que Euskadi adaptamos el Google las rampas ponemos que no nos resbalemos cuando vamos Pupi recoge el agua y tiene un proyecto de estos que dices jo que además pudiésemos hacer cadena monitoreo una ilusión un algo que nos haga a todos ponernos en sintonía empezar a trabajar crear esta cadena Yo diría que al menos en mi caso no soy el que tiene que plantear ese proyecto que los proyectos tienen que tener el foco en la necesidad del usuario final entonces sería ese usuario el que diga eso es la vuelta Ana vosotros Yo tampoco puedo plantear este tipo de proyectos porque no es mi ámbito pero a nivel personal una de las cosas que me ha llamado la atención es esa preocupación que hay hoy en la empresa privada porque ya están viniendo ver un cambio que va a hacer que ellos se plantee la manera de producir y a mí eso me da esperanza Azucena Pues yo me paso más que al Pupi ¿cómo le damos de beber el agua reciclada que sale el Google ¿qué? me pasaría a pensar en el tejido industrial fíjate que están todas las ciudades sostenibles pero claro como en Luscavia tenemos tanta industria pues y tienen más también lo que decía un poquito tiene mucho que ver con mitigación que igual no es la mesa pero también creo que tienen ciertas medidas de adaptación incluso cierres ciclos del agua y muchas y deja de captar tanta agua para tus procesos industriales o sea tenemos un tejido yo es que vengo estoy bueno no me he presentado soy Marilu Gómez de Llobe perdón del área de acción climática pero he trabajado muchos años en la parte de empresa y y además he trabajado muchísimo en Durango ¿no? tenemos el 90% de las empresas están en el margen de los ríos o sea yo me acuerdo una de ellas no voy a decir su nombre que es que cada vez que llovía se le saltaban las tapas del pabello se le saltaban o sea que yo creo que la adaptación que la estamos centrando en el ámbito en el ámbito municipal pero es que tenemos un tejido empresarial que está muy afectado por el cambio climático por la orografía que tenemos y por las circunstancias que tenemos y dos tenemos un tejido empresarial que yo creo que es que ha demostrado liderazgo y que también tiene que identificar esos potenciales de dónde crear nuevos negocios de nuevo crear nuevas soluciones entonces que puede ser un proyecto bonito el entorno el entorno industrial ¿no? Sí y a la industria también le tiene que salir rentable todo esto si no no hay negocio espérate que a una empresa que se le inunde el pabellón dos veces al año estoy segura que le sale rentable poner algo ¿eh? no estoy seguro igual hay que demostrárselo pero estoy pero estoy segura Hitor ¿qué hacemos en Durango? Yo venga la ciudad del futuro la ciudad del futuro la ciudad pues mira una ciudad en la que la industria aporta mediante su economía circular a soluciones basadas en la naturaleza de la ciudad una ciudad basada en lo verde y en lo azul prácticamente y donde estemos pensando en el bienestar y la calidad de las personas la calidad de vida y en su salud con espacios confortables y relación de personas ya está ya te he dicho el 2050 el 2050 ¿Jorge? Es difícil superar esto a ver cómo lo no sé nosotros yo creo que en cierta medida ya lo hay en Euskadi con con programas como Climate con los escenarios etcétera pero ya que me das la oportunidad de pedir yo pido nosotros hemos visto como en cierta manera en el Reino Unido sí que hay una posición de liderazgo con programas bastante fuertes institucionales de de resiliencia con en cierta medida van marcando un poco la pauta fueron los primeros en exigir a las empresas los análisis de riesgo etcétera parecieron como un paso por delante y tienen pues un programa ambicioso así digamos con casos con escenarios comunes etcétera que a mí sí me parece en cierta manera destacable yo deciros que bueno pues que de estas sesiones saldrán documentos y lo que decía Jorge no a mí un caso de estudio y que merece análisis es el caso del Támesis o sea el ver cómo han hecho las medidas de adaptación el ver cómo han hecho esas rutas que comentábamos pues para mí para este año cómo están haciendo programas de seguimiento cómo involucran a la ciudadanía crean y generan el negocio a lo largo del río me parece un caso de estudio y un caso de éxito y un caso en el que todos podemos aprender y que nos puede venir muy bien para crear esa cadena de valor entre todos pues nada daros las gracias por estar no habéis lanzado más preguntas y sí que os voy a pedir si tenéis un minuto y me han hecho mis compañeros pues volvemos una vez que hemos visto todo lo que nos han comentado os pediría que volvieseis a hacer la encuesta de valoración la encuesta de ver cuáles son las tres principales líneas en las que tenemos que trabajar para ver si somos capaces de tener una Euskadi adaptada y una Euskadi capaz de innovar en adaptación y que la adaptación al cambio climático pueda ser un nicho de negocio y una oportunidad para el tejido empresarial y un minuto Gracias por ver el video.